Bueno, vamos a rallar zanahoya Vamos a rallar remolacha también Rallamos patata y cebolla Tenemos aquí lo que vamos a aumentar la sal Unos espeches Un poco de todo En este caso un pelín de mantequilla Y un huevo Un rayado Ya lo tenemos algo así Agua Lo ponemos Esto Dejamos agua que empiece a hierver Cogemos estos Y empezamos Hacerla Envolver Encima Así ¿Vale? Ya, ya ardiendo agua Echamos un poco de sal Ahí está Y lo que vamos a ponerla Son estos Ahí Muy bien En el mismo tiempo Vamos a cortar cebolla Vamos a cortar jengibre Picantes Y ajo Un poco de vino Aceite Y a freír Ponemos aceite Ahí está Ya lo tenemos Jengibre Picante Ajo Rotos Cebolla Vamos a freír Con aceite De agua Ahí está Y aquí lo que tenemos Ya Están Casi Hechos Aumentamos un poco Vino Ahí está Vamos a poner Tomate También También Ahí está Ahí está Lo hemos puesto aquí Buen provecho Buen provecho